Ante el aumento de caracoles africanos en nuestra ciudad, los mismos que ya aparecieron las huertas de las viviendas, esta mañana el subprefecto de la provincia de San Martín anunció que realizará coordinaciones con las instituciones competentes. Oscar Pinedo Piña, subprefecto, dijo que es una gran preocupación porque la salud de la población está en peligro, más aún cuando algunas personas lo estarían comercializando como si fuera con gompe. Tienen razón ustedes como hombres de prensa, como les estoy comentando fuera de cámaras, el día sábado estuve haciendo mis compras en el mercado de la semana, y encuentro una señora que tenía una bandeja con bastante caracol, que le llamamos con gompe acá, pero entre ellos había unos caracoles diferentes, ya por el brillo o por las rayas que tiene que mucho ya le están mostrando en la televisión. Y a la señora le digo, señora, me da la impresión que aquí hay mezcla, le digo, hay caracoles africanos. No, señor, me dice nada. Pero mire, con rayas son diferentes a los nuestros. Y me contesta la señora su manera de expresarse. Igual nomás es de ahí que yo me comuniqué con el señor prefecto, porque mis funciones no están para hacer intervenciones de este tipo, y me dijo que él va a conversar con el señor presidente del gobierno regional para que intervenga, porque eso le corresponde a CENASA, pero como ustedes me dan a conocer, y es cierto, CENASA está para el ámbito rural, pero debían de tomar ya más, unas acciones más decididas CENASA también. Porque es preocupante, ¿no? Sí, es preocupante porque todos sabemos, y por los comentarios radiales, televisivos, hasta con solamente tocarle al animal, ya puede causar cualquier daño a la humanidad. Así es, jóvenes. Asimismo, el subprefecto indicó que el viernes se reunirá con el prefecto de San Martín para que busque al gobernador regional para dar una pronta solución al aumento de caracoles africanos. Esto nunca es tipo de caracol. Y ahora dice que hasta en las huertas, pues en los parques hay, pero ¿quién interviene? Yo de mi parte, por ejemplo, vuelvo a repetir, comunicar al prefecto, ya es cuestión más allá de que tomen acciones ellos también. Nos preocupamos como autoridades, pero los entes, la burocracia, ustedes conocen cómo es de lenta las cosas para que hagan. Pero ya seguramente están tomando acciones, así es, jóvenes. Espero que el día viernes al menos tenga una respuesta. El día viernes voy a tener una reunión. Vamos a tener todos los alcaldes provinciales sobre muchos temas para conversar con el señor prefecto en la ciudad de Bellavista. Ahí nos vamos a reunir los diez prefectos provinciales. Y yo por lo menos voy a volver a tocar en forma personal con el prefecto este tema. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!